Los deportes en ORT Noticias. La llegada de Miquel Arreola como el nuevo presidente de la Liga MX. Y como lo escuchábamos también en complemento, hablando del diario de Victoria, el diario de los bien informados, en el resumen que usted puede encontrar tanto en las páginas como en online, de José Gregorio Aguilar hace ya también algunos minutos. Hablaba al respecto acerca de esta llegada de Miquel Arreola y también de cómo queda Enrique Bonilla como presidente de Asuntos Internacionales de la Liga MX en esta visión que tiene tanto la Federación Mexicana del Fútbol, porque la Liga MX depende de la Federación Mexicana del Fútbol, hacia este nuevo reto, un horizonte donde llevaría, no sabemos en cuántos años, se dice que el plazo pudieran ser seis hacia una fusión o un acuerdo donde la Liga MX y la Major League Soccer tuvieran una misma Superliga, donde todos los equipos de aquella latitud, de aquel vecino país del norte, con el nuestro tendrían una liga así como tal. Como la que conocemos ahora, pero sería entre esos equipos. Ahora, lo interesante de todo esto es saber, y obvio, por parte de la gente, de los medios de comunicación, de los aficionados, cómo se daría esta situación. Sabemos que en la Major League Soccer son una gran cantidad de equipos, son más que los que se tienen en el fútbol mexicano. Entonces, por ahí para encontrar un equilibrio, pues tendría que haber tal vez una expansión, que no tiene que ver nada con la Liga de Expansión, en la cual en este momento se está jugando también. Pero sí, una apertura para que hubiera más franquicias y se equilibrara esto. Pero obviamente será un trabajo fundamental, el cual va a encabezar Enrique Bonilla sobre todo, y su equipo de trabajo y de colaboradores, para lo que será esta nueva visión. Ayer fue la Asamblea de la Liga MX, hoy es la Asamblea de Presidentes de la Liga de Expansión. Acuerdos que se tomaron el día de ayer será el 7 de enero, donde ya se tiene por fijado que va a arrancar el nuevo torneo, que se va a llamar también Guardianes, y ahora será Guardianes 2021. Esto honrando y en homenaje a quienes en la materia de salud, tanto médicos, doctores, doctoras, personal de enfermería, auxiliares, médicos, todos los que están involucrados dentro de la primera línea, y también la segunda y tercera línea de batalla contra el COVID-19, porque también hay que tomar en cuenta, ellos también ponen en riesgo su salud y la de sus familias, personal administrativo, de intendencia, todos los que colaboran en los diferentes espacios donde se provee la salud y donde se atiende, sobre todo, repito, a quienes son desafortunadamente contagiados y terminan padeciendo esta enfermedad del COVID-19. Así entonces se llamará Guardianes 2021. Tenemos dudas, ¿te recordará? Hablábamos al respecto de cómo se iba a llamar, si sería clausura Guardianes, bueno, va a ser Guardianes, ¿Quién es Miquel Arriola rápidamente? Bueno, pues fue un deportista del High Alley, es un deporte de élite, si usted conoce poco, yo lo entiendo perfectamente, porque pues no es un deporte muy popular, creo que en México se practican en tres o cuatro espacios, en la Ciudad de México es donde se concentra más este tipo de disciplina, donde hay en el Frontón México, que es ya tradicional, pues estos espacios para la práctica del High Alley. Miquel Arriola fue candidato a la gubernatura de la Ciudad de México en el 2018, por un partido político, no la ganó, recordamos que quien ganó fue Claudia Sheinbaum, la señora Claudia Sheinbaum, quien es la actual gobernadora de la Ciudad de México, y se sabe que dentro de lo que tiene que ver como objetivo, el hecho de que esté ahí Miquel Arriola ahora, encabezando todos los esfuerzos de la presidencia de la Liga MX, es que estará muy de cerca con la unidad de inteligencia financiera del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, o lo que es la Secretaría de Hacienda, para dar certeza, yo no sé si esto era necesario que fuera un presidente como tal, pero las decisiones se toman en una entidad privada, entidad privada que es de dominio público, sí, porque esto es, esto es la Liga MX, pero entonces se buscará que tenga una relación más estrecha con la Secretaría de Hacienda y esta unidad, para que sea una certeza total, todo lo que se invierta en el fútbol, el esquema financiero no tenga ningún recurso de procedencia ilícita, y que si esto, bueno, pues se tenía alguna duda, seguramente se va a clarificar, conforme al trabajo que haga Miquel Arriola, como el nuevo presidente de la Liga MX, y el caso de Enrique Bonilla, presidente de Asuntos Internacionales de la Liga MX, pues será quien buscará consolidar esta fusión, de la cual ya tenemos historia escrita de hace varios años, con intentos de los cuales han sido hasta cierto punto exitosos, no sé si en cuestión de ratings televisivos y de marketing, sobre todo de retorno, más allá del tema comercial, del tema también del aficionado, si ha rendido frutos o no, lo que sí es un hecho es que se pretende continuar con ello, nada más que pues hay que continuar con el tema de la prevención, en los protocolos del COVID-19, que conforme a los estándares de otras pandemias, otras endemias, pues sabemos que va a tardar todavía tiempo para que esto pueda volver a una normalidad distinta, a la que ya no será la anterior a lo que vivimos en esta buena parte de 2020, pero sí será una nueva normalidad distinta, creo yo, a la que todavía tenemos como restricciones actualmente. Vamos a la información del béisbol invernal, ahora sí que ya cabe decir invernal, porque ahora sí sentimos frío, aunque todavía no llega el invierno, el invierno llega por ahí del 21 o 22 del mes de diciembre, de este mes. Tomateros de Culiacán estará visitando a Naranjeros de Hermosillo, Manny Barreras enfrenta a Juan Pablo Oramas, este es un buen duelo de picheo, los callones de los mochis tendrán a Marco Machado como abridor, enfrentando a David Reyes por parte de las Águilas de Mexicali, Jacky de Obregón, con Rodolfo García enfrenta a Charos de Jalisco, estará Horacio Ramírez como abridor, los abridores del partido entre Sultanes de Monterrey y Venados de Mazatlán serán Luis Gámez por parte del equipo Regio, y Carlos Morales por el equipo Mazatleco, Algodoneros de Guasave visitará a Marios de Navojoa, el enfrentamiento será entre Tomás Domini y Marco Carrillo. Buenos partidos para el día de hoy, todo arranca desde las 15 horas, 3 de la tarde, más temprano en el tiempo del Centro de México, la mayoría de estos encuentros, recuerden ustedes, se juegan a excepción del de Sultanes de Monterrey, que será aquí muy cerca de nosotros, pues cerca de, ¿qué será? 300 son kilómetros por carretera, en la Sultana del Norte, en Monterrey, los demás, pues se juegan con ninguna diferencia de horario, a la que tenemos en el Centro de México, pero los horarios que les estoy dando, tanto 15, 16, 17, 20, 30 horas, son todo el tiempo del Centro de México. Información de la NFL, Fútbol Americano Profesional de los Estados Unidos, los Bills de Buffalo están impresionantes, y hay muchos aficionados, tanto de antaño, los añejos, aquellos que, bueno, pues fueron ganando adeptos, gracias a aquellas batallas épicas, que sostuvieron con los Houston Oilers, por los campeonatos, de la conferencia americana, y después perder históricamente, cuatro Super Bowls, lo cual no es nada halagüeño, para una franquicia como esta, la de los Bills, pero ganaron muchos aficionados, en la década de los ochentas, por ahí, principios de los noventas, bueno, pues los Bills de Buffalo, derrotaron el día de ayer, 34-24, a los San Francisco 49ers, ahora los Bills, tienen nueve ganados, tres perdidos, el resultado, que no se esperaba, tal vez mucho, no sé si solamente los pronósticos, sino en general la afición, y yo en lo particular, pensé que el exponer su invicto, ante Washington, no sería de mucho problema, para los Pittsburgh Steelers, bueno, pues Steelers perdió, y en su cancha, en su emparrillado, ante Washington, los que eran antes, Pires Rojas, que ahora no tienen nombre, simplemente se llaman Washington, bueno, sí tienen nombre, se llaman Washington, pero no hay mote, no hay logo, los vencieron 23-17, y con esto, pierden el invicto, en la semana número 13, 11 grados, un perdido, tiene el equipo de los Pittsburgh Steelers, por ello, deja de ser una brillante temporada, vamos a ver, si logran recomponer, y este golpe anímico, no los lleva, para que cuando termine la temporada, tengan por ahí problemas, para, no solamente mantener, la localía, pasando, porque van a estar en pretemporada, digo, en pretemporada, en postemporada, van a estar en los playoffs, en la post, pero, lo que sí es un hecho, es que tratarán de buscar, amarrar, esto que será la localía, a lo largo de lo que será, el sistema, de playoffs, de postemporada, de competencia, de la NFL, rápidamente, 8 de la mañana, con 30 minutos, casi 31, quedó definida, y es importante hablar, tanto de los horarios, de la gran final, de la Liga MX, el partido de ida, se va a jugar, en el estadio de Ciudad Universitaria, en Ceú, este jueves, a las 21 horas, Pumas recibiendo a León, la vuelta será el domingo, 8.30 de la noche, en el estadio León, Esmeraldas, que dirige, Nacho Ambris, contra los Pumas, así se va a jugar la final, se respetó, el, el tema del reglamento, porque se está establecido, que los domingos, el partido de vuelta, o más bien, el partido de vuelta, de la gran final, de cualquier torneo, de la Liga MX, se debe jugar, en domingo por la noche, después de las 18 horas, entonces, lo pusieron, a las 20 horas, con 30 minutos, también ya quedaron definidos, los partidos, de las semifinales, idas y vueltas, de la Liga de Expansión, el miércoles 9, o sea, el día de mañana, será, el TN Fútbol Club, recibiendo al Celaya, en el estadio Tamaulipas, a las 19 horas, y Atlético Morelia, contra Atlante, a las 21 horas, con 5 minutos, el sábado, los encuentros de vuelta, Celaya, recibiendo a la Jaiba, en el Villar Alemán, a las 19 horas, y el sábado también, pero a las 21 horas, con 5 minutos, Atlante, en el Estadio Azul, recibirá al Atlético Morelia, y también, ya quedó definida la final, aún, en la Liga MX Femenil, sin saber, cómo están los días ciudades, porque apenas ayer, se jugaron los partidos de vuelta, y se hicieron buenos pronósticos, por un lado, Tigres Femenil, derrotó 2x0 a Gallos Blancos, Femenil, y las rayadas del Monterrey, vinieron 3x2 a las Águilas, con esto, tenemos final regia, otra vez, se van a enfrentar, Tigres Femenil, contra las rayadas, primero en la cancha de rayadas, y la vuelta será en el Volcán, hasta aquí los deportes, Claudia, regreso contigo, muy buenos días. Gracias, muy buenos días, José Vélez Azad, con la información deportiva, 8 con 33 minutos, y en este momento, lo invito, como cada martes, a escuchar el comentario.